muy buenas sentidos bienvenidos de nuevo a tribu constructor milenario ok si os acordáis en el anterior gameplay tenía esto que estaban dejando de trabajar y todas esas cosas no estaban trabajando están parados ok por lo que he hecho ha sido aumentar la asignación vale aumentado a 10 y todo esto la producción para que sigan trabajando de acuerdo estén haciendo más cosas ok ok pues tenemos cosas que hacer vale tenemos que construir la cabaña de almacenamiento para ello vale teníamos que conseguir otros cuatro de incienso y me parece que para conseguir otros cuatro de incienso necesitamos más de estas vale hierbas y pasto amarillo vale pues sabiendo eso mira por aquí hay pasto amarillo hay un montón vamos a recolectar hierbas y pasto amarillo y todo esto mira que hay un montón de pasto amarillo vamos a coger así un montón porque si tenemos recursos luego no ser más fácil la recolector dominio 18 estupendo la verdad que el juego merece muchísimo la pena pero muchísimo en yo lo recomiendo encarecidamente es un juego que tampoco es así muy complicado te lo va explicando muy bien el anciano te va guiando súper bien el sabio anciano yo creo que ya tendríamos suficiente no nos da bien falta coger hierbas vale creo que he visto hierbas no sé si se habrán vuelto a crecer me parece que las he visto por aquí vale vamos a ir así en un momento el juego se ve súper bien súper bonito la verdad y no sé va más o menos bien y el juego está súper bien pero súper bien de estas vamos a coger que siempre también hacen falta aunque tenemos un montón la verdad y a estas son las hierbas hierbas vamos a coger también todas las que podamos llega un momento que os sabréis la ubicación donde salen los peces donde están las hierbas donde está el pasto que entonces por la veréis muchísimo más rápido que yo de acuerdo esto hemos cogido un montón vamos a ver porque por aquí mira ya hay más vamos a coger vamos a cosechar un montón porque nos hace falta y ahora sí podríamos construir vale la cabaña de almacenamiento de colector dominio 19 y va subiendo así la habilidad lo que no sé 29 31 32 33 no te hace recolectar más de una algo así al subir la habilidad estaría bien la verdad y al tener más habilidad de una sacar a dos o yo que sé cosas así vale ya de ima lejos por aquí que son castores tú que eres parece un castor no sé no le he visto bien la cola vale no sé si la cola era plana vale creo que tendremos de sobra no me parece que pedía 10 y 10 creo efectivamente 10 talismanes y 10 inciensos ok tenemos nosotros a ver déjame ver vale nos hacen falta más inciensos otros 4 vale pues nos lo vamos a hacer inmediatamente vamos a ver incienso 4 nos lo construye eso es y mientras nos va quitando los materiales necesarios nos lo van restando vale pues ya somos aptos para hacer el siguiente ritual vamos a ir por aquí que yo creo que es más corto o eso creo o igual es más corto por ahí por el medio pero bueno por cierto comete uno de esos y por aquí puedo bajar fácil al río por aquí sí ¿no? a ver que estamos vamos a pegar un traguillo de agua ¿no? lo voy aprovechando mientras mira estamos generosos cómete otro ahí estamos recupera energía y vamos a ir rumbo a la cueva ¿ok? la cueva de los rituales tan maravillosa ya que estoy aprovecho porque nos habremos quedado casi sin existencias ¿hay por aquí alguna abertura para ir por el camino aquel? sí míralo aquí siempre pega como un como un bote sí ahí puede ser que carga o lo que sea vale vamos a ir al árbol de los rituales esto aprovechad y le dais así esto también es necesario podéis ir aprovechando mientras vais a los sitios y vais recolectando con el camino así rápidamente oye poco a poco vale y tenemos hecho el ritual cabaña de almacenamiento vale pues ahora tenemos que volver y hacerlo en la cabaña de almacenamiento así de sencillo de sencillo de complicado según como lo lo queráis ver vamos recolectando más y bien la cabaña de almacenamiento por cierto está en la Q estará en comida cabaña del cazador del pescador del cocinero del chamán del recolector almacenamiento vale es esta de aquí vale para tenerlo localizado vamos a intentar salir por aquí ya os digo por el camino id id looteando ahí estamos vosotros por el camino id looteando que a ir cogiendo recursos pero luego lo vais a agradecer vale os costará menos aquí ya estamos en el bosque de bambú yo creo que es mucho más fácil ¿no? venir por aquí ¿dónde nos vamos a hacer la caña de almacenamiento? por ejemplo por aquí pues sí mira antes vale primero hay que poner madera y ahí siguen trabajando los propios de la tribu vale hay que talar un árbol y también seguro que vamos a necesitar bambú no sé cuánto bambú tendré 6 de bambú madre mía vale talamos el árbol recogemos los troncos está súper fuerte es capaz de recoger tropecientos mil troncos a la vez sí y llevarlos en una mochila no está bien porque si no sería ah se ha roto no tengo otra ¿no? pues nada estamos al lado vamos a fabricarnos otro hacha el hacha yo creo que es lo que más utilizamos me puedes hacer un hacha rústica eso es construye y el juego promete tener muchas cosas pero muchas o sea no sé me da la sensación como si estuviéramos nada más que empezando solamente sí dame otro bambú anda si es que va a hacer falta ya lo digo que va a hacer falta seguro porque yo creo que utilizan como armazón las paredes suelen ser bambú directamente y luego tapado con hojas grandes ¿no? y con pasto amarillo ese ¿no? vale instálame otro árbol y mientras podamos cogiendo más competencias por cierto han sacado una nueva versión vale la 1.017 me parece que es lo digo para que lo sepáis es la que estáis viendo ahora esta versión de aquí vamos a ver porque yo creo que tenemos que tener madera y por lo menos para empezar sí ¿no? vamos a ver bambú y fijaos las lianas que hemos cogido pues eso es ahí estamos ¿veis como nos iban a hacer falta? digo nos van a hacer falta seguro mar bambú mar bambú mar bambú y supongo que arriba ¿no? constructor hojas grandes se construía super bien vamos lo hace super bonito vale todo esto de aquí también y por supuesto la parte de arriba vale pues ahí estamos vamos a ir a hablar con el sabio anciano supongo que ahora nos dirá que cojamos más población ¿no? supongo sería lo suyo ¿no? intentaremos conseguir más ya sabéis que eso es con el explorador que está allí ese símbolo azul como con el catalejo ese la tribu está creciendo en fuerza tenemos la cabaña de almacenamiento excelente ahora seríamos capaces de recoger los recursos aún cuando no estéis por aquí tengo una idea compañero resiliado ¿recuerdas el símbolo de la visión? creo que tengo una idea de lo que era hay más tribus en la isla pero por desgracia los años pasan y perdimos contacto desde que el puente se derrumbó creo que los dioses quiero que los encuentres sí haz un ritual luego empieza a reconstruir el puente anda qué bueno bendición del conocimiento vale vale ok por mí estupendo sí señor tenemos que hacer otro ritual bendición del conocimiento anda mira y desbloqueamos un montón de cosas nos hace falta incienso 25 y talismán 25 que eso ya empieza a ser bastante vale pues vamos a ver los que podemos fabricar o que se va a hacer de noche en breve incienso 6 construye y nos tenemos que hacer 25 talismanes también nos hay que conseguir un montón de recursos sí vamos ya se está acercando la noche 2 venga ahí los inciensos eran los talismanes cuántos me puedes hacer solo 3 vale tenemos que conseguir un montón de ramas sobre todo un montón de ramas hierbas y pasto amarillo vale eso es sobre todo y pueden ser dianas también vamos a aprovechar un poquito más ¿no? vas a cansarle un poco más ¿no? al personaje ok vale venimos por aquí coge todo esto porque todo esto de aquí es necesario mira que hay ramas eso también es muy necesario vale por ahí no puedo subir le pido peras al olmo que suba por ahí de de que soy una persona ¿no? en todo terreno ok no 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 me he equivocado perdone usted estaba recogiendo aquí pasto amarillo supongo que no no faltará mucho tiempo para hacer eso pero bueno vale más ramas más ramas sí vamos a dormir en breve si veis allá abajo a la izquierda el personaje empieza a estar cansado ya lo cual no me extraña y esto también nos va a venir de perlas vale todo esto nos va a venir de perlas también para hacer el incienso me parece que es vale todo eso de ahí y luego ya que estamos por aquí vale dame otra vamos a dormir sí vamos a descansar un poco y vamos a ver también que podemos hacer al día siguiente porque ya podemos ve ya se está cansando no me extraña pobre hombre vale aquí no puedo dormir vale pues voy a dormir en aquella en esta por ejemplo vamos a dormir duerme sí dormimos un poco y vamos a ver con eso tan solo con eso que hemos cogido a ver que podemos hacer y seguro que podemos hacer cosas ya va creciendo la aldea sí incienso tres más pues venga tres más construyelos hay que hacerse 25 ni más ni menos madre mía bastante talismán otros cinco venga por nueve nueve ok madre mía hacen falta 16 más o sea un montón ¿eh? esto que es para poderte llevar el agua tú y beberla por ahí puede ser ¿no? vale pues vamos a coger más recursos ¿qué remedio? sí porque necesitamos un montón de recursos no sé si por ahí porque este sitio de aquí me ha gustado mucho pero claro ya lo habremos esquilmado como es lógico o no del todo pero ahí hay otra de estas que se necesitan un montón ¿eh? de recursos sí voy por el otro lado y ahí aquí estás oh aquí hay un montón pues sí para tener un montón de estas sí porque es que nos van a hacer nos van a hacer falta muchas y más o sea tenemos que arreglar un puente para poder visitar otras tribus que hay por la isla supongo que igual para unir fuerzas ¿no? lo que sea o intentarlo al menos es muy inteligente por parte del sabio anciano sí 74 ¡que me ha roto! ¡sácalo ahí! eso es cójame esa también esa también esa y esa que hay un montón de hojas grandes ah mira ahí hay ramas esto también nos venía bien ¡guau! aquí hay un montón de ramas este es el sitio inicial donde estaba el sabio hay un montonazo de ramas pero más necesitamos más necesitamos más aquí ya que estamos pasto amarillo y ya estamos pues bueno lo voy a esquilmar aquí un poco yo creo que es suficiente pasto amarillo bueno no sé si será suficiente pero esto sí que nos hace falta nos hace falta un montón de estas vamos a ver porque aquí tiene como huertito que se lo estoy esquilmando pues yo creo que vamos a coger más vale vamos a ir a buscar más por ahí vamos a ver qué podemos hacer con esto coge más coge más así cogemos un montón es que claro hace falta un montón 47 48 49 pero no hay más por aquí y abajo hay un montón de ramas también por aquí por aquí por aquí abajo hay un montón de ramas vamos a ver qué podemos hacer si podemos ir acercándonos a la cifra de 25 aunque sea sí incienso vale dale caña nueve más pues nueve construye nos construye más inciensos por cierto tengo sed y tengo algo de hambre sí vamos a ir ahora también a beber un poco de agua artesano domino 10 mira que bien 5 ahí estamos y ahora nos hacemos los talismanes vale lo podría hacer un poquito más rápido ¿verdad? un poquito así que fuera eso y que lo hiciera más rápido no sé talismanes 10 por 10 entonces ahora nos vamos acercando por lo menos ya nos va a hacer falta más ramas sobre todo y seguro que más hierbas ¿no? yo creo que sí más ramas y más hierbas nos va a hacer falta seguro bambú fijaos es que hemos cortado antes ya no nos queda sí desde luego más ramas y más hierbas sí nos van a hacer falta a otros 3 pues construyelos claro eso es construye construye y construye efectivamente nos hacen falta más ramas y más hierbas pues vamos a ir a buscar ramas y hierbas para poder hacer el ritual estos rituales ya van siendo más potentes porque piden un montón ahí hay más hierbas mira por aquí crecen un montón vamos a recorriptar todas estas si podemos ya tener todos los ingredientes para el ritual estaría genial ¿verdad? vale todo esto vamos a coger más 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 bueno vamos a comer ¿no? vamos a comer y darle un poquito de beber agua porque soy un poco esclavista sí estoy haciendo aquí currar y currar y currar al pobre sin darle nada y estas también nos pueden venir bien pero bueno estas teníamos es perfecto necesitamos ramas necesitamos ramas aparte de estas hierbas necesitamos mira ramas ahí hay un montón voy a recolectar estas de aquí y mira ahí hay un montón de ramas bien 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 vale la vamos reconectando sí rápidamente por lo menos lo recolecta a una velocidad increíble lo cual no está mal eso se agradece hemos cogido un montón ¿verdad? 54 y aún así no sé parece como si fueran pocas ¿veis? vale vamos a por las ramas que también nos hace falta un montón hay cosas que son más comunes que otras por lo que estáis viendo ¿no? hay cosas que se encuentran más fácil salen más rápido mira ahí hay más ramas que sean unas poquitas ahí hay más vamos a coger más para que tengamos suficientes yo creo que ya sería suficiente yo creo que sí vamos a intentar fabricar lo que nos falta y nos vamos a la cueva a hacer el ritual ¿vale? yo creo que es lo suyo y ahora digo vosotros cuando vayáis en un sitio os vais looteando así reconectando ¿vale? pero os hará falta sí vengaos para allá vamos a ver y nos hacemos lo que nos falta vamos a la cueva hacemos el ritual y vemos a él lo del puente supongo que para eso habrá que talar un montón de madera no sé suena lógico ¿no? ¿qué tal va todo esto? ah mira le hace falta una lanza en la cabaña del pescador de acuerdo y esta está la producción detenida vale vamos así o sea la del pescador le hace falta una lanza estupendo ¿me puede fabricar una lanza? una de estas un arpón construyamelo de vez en cuando claro rompen las herramientas rompen tal vamos a ir a la cabaña del pescador un momentito antes de esto y le reponemos la lanza ¿vale? porque si no lo van a llevar crudo por aquí necesitáis una herramienta ¿verdad? toma nuevecita ahí estamos vale ya están trabajando bien vamos a hacer lo que nos falta ahí es donde se gestiona toda la tribu ¿vale? toda la tribu el juego está genial la verdad es que es un descubrimiento el juego este sí vale vamos a ver incienso nos hacen falta siete siete inciensos construye y talismanes solamente tres bien, 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 bien pero vamos a la cueva hacemos el ritual y creo que podemos desbloquear nos desbloquearía todo esto de aquí vale aparte un montón de cosas lo cual es genial veintitrés veinticuatro y veinticinco venga talisman tres solamente tres y ya tenemos veinticinco y veinticinco ahí estamos veinticuatro veinticinco bien vámonos a la cueva seguimos las instrucciones del sabio anciano ¿no? la verdad es que sí que sea no solamente gestionar tipo estrategia ¿no? que lo veas desde arriba sino que tú estés directamente implicado ¿no? así en la supervivencia y en todo ¿no? en el propio juego ¿no? es una maravilla sí por lo menos a mí me lo parece vale vamos a tirar por aquí ya sabéis por aquí pega el tironcillo ahí estamos aquí me pega con un tironcillo por ahí nosotros ir recolectando la vez que vayáis para allá para los sitios ir recolectando tenéis que ir recolectando sí de aquí vuelven a crecer vuelven a crecer los recursos bastante rápido ¿veis? lo habíamos cortado hace nada ay no le he dado ay tampoco bueno y aquí está el árbol del ritual muy bien estupendo primero lo que hay que hacer es marcar el ritual ya lo sabéis lo primero que tenéis que hacer es marcar el ritual vale bendición del conocimiento que es el que marca lo que es la misión bendición del conocimiento y le damos los ingredientes y a tener nos desbloquea un montón de cosas talismán de hueso vale y ahora tendremos que construir el soporte para el puente vamos a ir para allá arena divina un montón de cosas cuencos de artilla o sea un montón no sé si puedo tirar un poquito recto por aquí ahí estamos azada rústica que no para de bloquear desbloquear cosas estamos acercando al volcán fijaos que río de magma si por donde tiramos por aquí si aquí está bebe bebe y comete un pescado ahí estamos estupendo guay empieza a estar algo cansado tenía que haber dejado dormir un poquito más se puede elegir las horas las horas de sueño que quieres que tenga tenía que haber dado que se ponga a tope a full anda lo que hay aquí aquí sí que hay ramas porque para otros rituales nos va a venir estupendo yo lo digo por eso pero es que nos va a venir de perlas todo esto sí, sí lutea lutea fijaos qué espectáculo tiene que ser en la naturaleza eso terrorífico en cierto modo o sea desde luego sí de hecho todo esto en el suelo en teoría es magma solidificado ¿qué es esto? ah, bambú y dónde encuentro yo bambú por aquí ah, nos hace falta bambú vale todo el puente es de bambú va a ser todo el puente así a ver porque pues tenemos que recolectar una barbaridad de bambú sí bambú bambú hojas grandes vale hojas grandes tengo de momento puedes tirar por aquí bambú hojas grandes y luego supongo que madera sí esto va a ser un proyecto grande sí pero bastante grande vamos a buscar bambú lo ideal sería que no estuviera muy lejos de aquí sería lo ideal puedes ir por aquí por aquí vamos a ver si encontramos un bosque de bambú porque sería lo ideal ya no joro veis que está lejísimo eso lo que sea sí venga pues nada me voy a ir a recolectar bambú sí no os quiero aburrir voy a buscar bambú me voy a poner a recolectar bambú de acuerdo yo por aquí no veo ningún bosque de bambú nada voy a probar por aquí abajo venga me voy a aventurar pero yo creo que no pues nada a ver si lo encuentro a ver si si veo bambú por alguna parte sí me parece que eso es bambú ¿no? todo aquello creo que sí mira ya he encontrado bambú joder qué susto pero qué susto me has dado es un pavo ah que es un pavo qué bueno voy a subir por aquí por aquí también uy qué qué susto me has dado a lo tonto qué bueno vamos a necesitar mucho más que esto sí vamos a necesitar mucho más bambú que todo esto sí pero mucho más sí y hay que volver no hay que ir volviendo sí pero voy a reconectar todo esto y vamos a volver sí vas a dormir un poco y lo que vamos a hacer ya que vamos para allá al despertar va a ser reconectar bambú y bambú no sé igual me equivoco igual no hace falta tanto pero siempre no va a hacer falta para construir lo que son las cabañas siempre sí vale recoge todo esto vamos a reconectar todo esto digo yo que sí yo no os quiero aburrir mientras buscaba el bambú pero mira lo hemos encontrado vale sí nos vamos a morir de sueño ya voy ya voy ya voy criatura te estoy actualizando ahí mira aquí hay algo más no sé si recoger hasta 100 no me refiero ahora sí ya vamos a ir vamos a ir estás agotado vámonos vámonos necesitas descansar vale 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 ok estoy en ello estoy volviendo estoy volviendo ya os digo le está esclavizando al pobre tal cual le está esclavizando no sé si por aquí podemos ir ¡ay! ¡eh! mi vida está bajando a lo mejor oves ya voy ya voy ya voy ya voy no os corrobéis estamos al lado de la base iba a decir ya voy literal se nos muere de sueño no hay broma está lejillo ya voy por dios ya voy es que está muy lejos duerme 8 pues mira sí duerme descansa bien pero es que si no madre mía de acuerdo voy a meter uno de estos anda producción detenida vale que sigan trabajando este bosque de bambú que hay por aquí mira bien 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 aquí tenemos bambú para parar un tren bambú y hojas grandes no hacía falta vamos a coger un montón porque no quiero llegar allí y luego está lejísimo es el bambú está súper lejos vale ese también vamos a talar todo esto de por aquí todo el bosquecillo este así que nada es lo que voy a hacer vale voy a talar este bosque que no os quiero aburrir vale y vamos al puente y vamos a ver qué podemos hacer en el puente vale ya me he talado más o menos el bosque tengo un montón de bambú encima vamos a volver al puente por cierto esto cógemelo que también me parece que hacía falta las grandes vamos a volver allí al puente y vamos a intentar repararlo o por lo menos hacer lo que pudamos lo que podamos y más hojas grandes y a salir de camino y recogiendo recursos sí es muy buena idea sí recogiendo recursos porque luego seguro que los vamos a necesitar para algo ya que estamos por aquí por el río vemos agua tiene un agua super clarita por ahí no puedo subir vamos a probar por el otro lado y yo creo que va a ser mejor sí a beber agua tranquilamente sí de hecho por aquí hemos ido antes vale y ahí está el puente estamos ya ahí mismo tú recolectando sí recolecta recursos de camino es que o sea viene súper bien eso vaya recolectando vete recolectando eso es y vale ya estamos por aquí que no sé si esto inicial servirá para algo en el puente pero bueno vale vale pues sí sí servía sí había que poner primero eso y luego ir a hacer esto de aquí ¿no? madera vale ahora nos va a pedir madera y bamburo he cogido un montón bambullos grandes vas a tener que ir a por madera así vale constructor bambú pasto amarillo cas grandes madera madera vale bambú ok ah esta hace falta madera esta hace falta un poquito un poquito de madera pero vamos árboles había ahí cerca ah tuviste bambú que bien vale aquí hace falta madera ok abajo algo más aparte de esto algo que haga falta bambú madera eso sería eso sería eso sería eso sería bambú también bambú y todo esto madera ¿no? muy chulo ¿eh? lo que estamos bambú bambú y eso madera vamos a mirar allí aquí tiene que requerir más bambú bambú al final me he pasado cogiendo bambú pensaba que iba a necesitar muchísimo más vale pues nos hace falta un montón de madera así tal cual ahora nos hace falta aquí madera para aburrir vale pues vamos a ir por donde antes por allí que hay muchos árboles y vamos a talar pero vamos vamos a tener presente también que es va a caer la noche ¿se puede talar? ah no no digo madre mía vaya bestialidad talar eso algo alguno más voy a darle por abajo vale voy a talar algo más algún árbol más y tú coge recursos coge a saco porque sí y seguimos construyendo el puente madre mía tiene pinta de pedir ahí lo que no está escrito pero lo que no está escrito de madera sí más árboles por ejemplo tú déjame acercarme ahí estamos y le sacamos toda la madera no te caigas ven ven ahí no te caigas para allá partir del puente cero de nueve venga ya cero de nueve lo estáis viendo ¿no? ahí que vamos a necesitar un montón de recursos para hacer el puente venga hombre por cierto el hacha se me está rompiendo ya voy a aprovechar a romper el hacha y vamos a volver a la aldea dale hombre se rompió el hacha no lo puedes lootear ya no hay más madera vale pero vamos a volver a la base sí vamos a volver a la base tranquilamente que mientras vamos volviendo fijaos ya el cansancio ahí le empieza a pasar algo factura bueno todavía no pero le va a empezar a pasar factura en breves baja por ahí sí eso es y por aquí me gusta a mí volver le voy a beber un poquito de agua y te puedes comer uno de estos producción detenida y le falta una lanza a la cabaña del pescador otra vez que les ha roto la lanza producción detenida el límite de producción vale pues se les ha debido de romper la lanza de acuerdo ya me tengo que fabricar un hacha y una lanza bien vale vamos a volver a la base por decirlo así a la aldea con nuestra tribu está un poco lejillos pero bueno y esto que es anda podre lleno hacha rústica oye que bien oye bueno la tengo que coger primero ay que bien oye pues no me tengo que hacer un hacha que bien oye maravilloso y vamos a la base no sé si darles primero la lanza yo creo que sí lo que vamos a hacer vamos a hacer primero la lanza y se la vamos a entregar porque yo creo que es lo mejor vale arpón me puedo hacer alguna otra lanza mejor o lo que sea no no construyer vale estupendo vamos a volver así un momento y le damos el arpón llegamos ahí un momento y nos vamos a dormir vale que recargue la energía y todo eso no que utilizáis un montón de lanzas la estaba esperando de hecho sí estaba esperando la lanza sí ok pues vamos a dormir cuánta madera tenemos encima 35 bueno venga sí queremos dormir 9 horas 11 horas muy bien pues nada tenemos que talar árboles asán o sea estoy por talar así dedicarme a talar y vamos al puente a ver qué podemos construir ¿no? ya estoy por aquí por el puente de nuevo ya llevo un montón de madera a ver si tenemos por lo menos no sé vale partes del puente una de 9 vale faltaba eso poquito para que nos dieran por valido vamos a ir colocando he cogido bastante madera pero me da a mí que esto requiere bastante madera también todo eso vas a tener que hacer el puente al completo o sea hasta hasta el otro lado sí señor vamos a poner todo esto de por aquí todo esto de por aquí ese está acabado también no ese no estaba acabado vale vamos a ver vamos poniendo cosas más cosas voy a subir vale tiene otra escalera ahí esto es enorme esto es enorme mira que ahí abajo hay otra cosa vale 2 de 2 de 9 y pues he hecho bien en coger tanta madera eh he hecho bien porque esto es enorme pero enorme fijaos como va cayendo la madera todo eso de ahí también todo eso de ahí también vale todo esto de aquí vamos a intentar cerrar todo esto y cerramos todo esto que tiene otro nivel más para arriba para aquí pero para aquí ahí va que chulo está parecido chulísimo esto voy a quedar sin madera ya os lo digo me voy a quedar sin madera y mira que he traído mira que he traído me voy a quedar sin madera vale alguna cosa más eso de ahí también esto de aquí también eso de ahí también esto más nivel para arriba para qué bueno si tú lo dices pero yo no sé para qué tanto nivel para construir un puente eso es pero ahora es otro nivel más me parece un poco bestia eso es otro más para qué un poco salvaje ¿no? el asunto puede ir abajo esperaos esto está siendo una mega construcción desde luego lo que no entiendo es para qué tanto nivel aquí pero bueno todo tendrá su porqué supongo todo tendrá su porqué asumo a ver allí queda otra vamos a ver si por aquí vale 3 de 9 o sea el puente se despliega así ¿no? desde aquí hacia allá así tal cual claro por eso necesita tanta altura claro 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 por eso necesita tanta altura claro porque claro no podemos acceder a la otra parte de allí entonces claro sí de acuerdo ya estoy cansado ahí va no me había percatado siquiera vale pues tenemos que volver pero si no se nos va muriendo sí todavía es pronto ¿no? vale pues lo que voy a hacer va a ser eso sí yo creo que va a ser la tónica ¿no? directamente le canso yo al pobre fija la estructura que estamos haciendo aquí bestial claro se sustentan estas de aquí atrás vale sí vámonos 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 porque se nos cansa mega construcción del puente sí pero mega construcción por cierto comida ya no tengo ¿no? eso ponmelo ahí y bien pues nada vamos a volver sí porque si está muy cansado pues ya veis que se va muriendo poco a poco ya lo hemos comprobado sí vamos a tirar para allá y lo que no sé si hacer eso o sea el siguiente talar más madera porque yo creo que nos va a hacer falta talar más madera sí hacer lo mismo y luego ir para allá ir looteando de camino sí vamos a dormir porque si no lo llevamos crudo no hace eso porque estemos corriendo sino lo hace este es el que hemos visto antes ¿verdad? este es el que hemos visto antes lo hace porque está cansado está cansado de sueño se cae de sueño el pobre vamos a volver intentamos dormir aunque no se ha acabado el día todavía pero bueno vale ya ya te veo ya porque no sé si me dará tiempo a coger unos peces antes de dormir pasa pasa porque no sé si me dará tiempo a coger unos peces así con la lanza se ha quedado sin lanza de verdad o acerca entrega productos semifinalizados o acerca la cabaña a los productos cabaña del cocinero claro no pueden pescar estos de aquí se les está rompiendo constantemente la lanza que yo no sé por qué se les rompe de forma constante la lanza arpón construye porque yo no sé si se les podrá dejar más de uno se les está rompiendo la arpón dos por tres o sea si tenemos que descansar en breves igual es que tengo aquí asignada demasiada gente puede ser de todas maneras no sabéis hacer vosotros una lanza vale vamos a hacer una cosa vamos a coger estos 44 de comida los puedo llevar yo al cocinero directamente a ver le da la vuelta un momento recursos requeridos allá están hechos de todas maneras eso es martillo cabaña del fabricante madre mía madre mía ok martillo rústico construye ya voy ya voy a dormir cabaña de recolectores pues esta esta no es quizás de descanso por cierto aquí tengo cosas que no había visto vale más madera bien 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 oye sí señor para el fabricante es esta de aquí ya voy toma un martillo ahí estamos y vamos a dormir que se nos va a morir aquí el colega si no aquella de allí me da igual o esta duerme hasta las 10 de la mañana pues venga si se las he quitado se las tenía que haber quitado se quita la comida si se las voy a volver a dejar te las voy a volver a dejar pero te vas a comer tú un par de ellos vale que te lo mereces eso es trabajando muy bien vale madera cuánto tengo de madera 26 madre mía daría falta más madera todavía pero bueno yo creo que llevamos bastante tiempo yo tampoco tengo mucho más tiempo por hoy de acuerdo ya sería talar más árboles y más árboles y más árboles y tal para poder continuar aquello de allí ok pues bien espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente a ver si podemos terminar el puente ok hasta luego ok Gracias.